hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este world rally car 10 para playstation 4 y nada nos vamos directamente a rally de monte carlo tenemos ahora un nivel 100 lo hemos subido y estamos en la categoría mira lo voy a mostrar es nivel 100 y estamos en la categoría world rally car 2 seguimos compitiendo con un for fiesta pero en una categoría superior porque hicimos un evento un evento constructor no se le dio bien y nada hemos hemos subido de categoría vamos a ver que hay muchos cambios en el coche como decía hay muchos cambios por ejemplo el coche aunque sea siendo un mismo pero como decía hay muchos cambios por ejemplo el coche aunque sea siendo un mismo pero es un nivel superior tiene más caballos ahora lo vamos a ver el otro tenía 200 este no sé cuántos tendrá y sobre todo la dificultad me he salido sin darme cuenta no 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 vamos directamente a la carrera a la primera que es una carrera corta de dos kilómetros es un secta y que va a decir vale sí pues el recorrido el recorrido es largo vale aquí tenemos nieve en monte carlos sec down lo que hemos comentado dos kilómetros y medio una elevación de 127 metros alfalto cien por cien la primera como veis ahí que pone sd sec down luego es una especial hay muchas especiales el día complejo es el que viene venga vamos a qué tal se da si se nota es si se nota cómo corre va este coche misil vamos Vamos a acelerar, chaval. No se puede bajar el nivel de dificultad. Ahí he pisado hielo. Ahí me la ha comido. Caution, hard break, square left, narrows 150. Right 6, short, 50, over crest. Left 5, short, over crest, into right 5, short. And break for acute hairpin right. Into flat left and flat right, over crest, 30. Caution, kinks, 30. Tanto pisas un poco fuera, se va. Claro, todo esto es nuevo. No, 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 no. Sobre todo carrocería. Ahí está nuevo otra vez el coche. Listo para competir. Etapa de 6 kilómetros. Vamos a ver qué tal se nos da. Fundamental, fundamental, fundamental. Buah, de noche. No, es el otro tenía 200 caballos. Este tiene 290 caballos. Categoría War Rally Car 3. Me había confundido. La otra era la Junior. 4, 3, 2, 1, go. 30, left 3, opens. Into right 4, into left 3, short. And right 4. Into kings. And crest, into right 5, tightens. Into left 5, 80. Cuesta, le cuesta. Ahí subió. Ahí subió. 3 segundos. El público no se mueve, aunque pases allí. . Qué. . . que bien 4 Cuatro. 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 ¡Suscríbete! ¡Cinco! ¡Sí, sí, eh! ¡Madre mía! ¡Complicado esto, eh! ¡Bien! Bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ya hemos terminado los cuartos. Hay que intentar siempre podio. ¡Venga! Vamos a reparar el coche. Todo al cien por cien, como veis. Bueno, para el choque trasero es que está al noventa y ocho, pero eso no me importa mucho. Y la suspensión. Vale. Neumáticos, neumáticos, neumáticos. Vamos a cambiarlos. Los cuartos, chicos, en la clasificación general. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un saludo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!